Y bueno que me voy aventando un 10 el día, el día, ¿qué día estuvimos aquí en La Chichica? ¿Fue viernes? A ver, acuérdate, fue viernes, no, domingo, este domingo, con una de las rolas que van a escuchar para Antonio Gallegos, un saludo, Axel Peña, Axel Peña, un saludo para todos los hermanos Piedritas, 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 un saludo especial Vámonos con este tema que estamos seguros le va a gustar a toda la gente que está conectada a la gente que ya la conoce, a los que no la conocemos Bueno, escúchela, báilela, gósela Escúchela, báilela y gósela, señoras y señores Y que buen sabor Oye, qué bonita rola, ¿eh? Este tema le vamos a agradecer a mi carnal, sí señora, mi gran carnal, ni más ni menos don Jorge Tosqui y la presencia y participación de mi carnal, Mickey Remix, que se encarga de poner el sabor al sabor Vamos a entregarles el tema, se llama Perdóname mi amor, no seas payasa Vamos a velar Y llegó el sabor Y llegó el sabor Perdóname mi amor Ya no seas payasa Cumbia, 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 cumbia ¿Cuántos años sin tocar esta rola? Perdóname mi amor Ya no seas payasa ¡Sale bonito! Esta noche palconejo de San Juan Calmeca Piso Rizilri Carrusel Todo el barrio de La Veida y el famoso Gel Ya llegaron los hermanos Fiedrita Seme con Carrusel Lo tengo Carrusel Gracias ¡Que somos un patio chino! Quiero ser de ti Quiero Quiero Quiero, quiero, quiero Ahí está para Tania Carrera que ya se conectó Para mi pequeño Iker Que hoy cumpleaños Felicidades Iker Feliz cumpleaños Sonido Carrusel Presente Todo un éxito cada quien Que va que se sube en el Tomoros Siempre te recordemos a tus ahijados de la SM13 ¡Santraguito, amigo, acá! ¡Gripos de la Guarada! ¡De la Guarina! ¡Raza! ¡Loca! 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 ¡Por ser! ¡Como! ¡Soy! ¡Soy! ¡Perdóname! ¡Porque te quiero tanto! ¡Te quiero tanto amor! ¡No! ¡Como dice Alain López! ¡Que mi hijo yo vi! ¡Esta noche para el Poder Latino! ¡Todos los hermanos de Hermanas Rojas! ¡Grasar! ¡20 de noviembre! ¡Solido Carrusel! ¡Tiene! ¡Siempre Carruselero en corazón! ¡Y el famoso gel! ¡Totón la banda de los caifones! ¡Perdóname! Ya llegó la Pixemanía Perdóname ¡Perdóname, mi amor! ¡Oh! ¡Como dice Jonathan Carrera ... ¡Dice la banda! Que esto se oye más, perlón Dice la banda Que esto se oye más, perlón Como dice Johnny Ay, qué pinche temazo Bien, 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 sabroso Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Sabor, sabor Carusel de sesgacho, mandan un saludo hasta el gabacho Todos los poderosos de la cumbia, poderosos siempre Sonido carrusel con una lluvia de carrusel madrazos Y cumbiazos Un party chulo Cumbia Sale Sale Raúl Tepepa Para Lucy y Damián Presente Esta noche para Carmelita Toda la gente de San Vicente, Fonquerón Qué bonita rola Quiero ser de ti Quiero Quiero Escuchaste Miguelón, qué bonita rola Como dice Vaya vago para el blanco y para el cholito Gran familia mexicana Siempre en carrusel de mis amores Por favor Por favor El Rey Núñez Cumbia Se llama perdóname mi amor Quiero Una y una Desde ti Quiero Porque llegaste tarde Sale si no, no nos pagan Perdóname 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 mi amor Se va Se va Santacito